Mirá, en los tiempos que corran, francamente, poder hacer un concepto gratuito con una infraestructura de calidad es un lujo. Entonces, cuando se puede realizar, hay que hacerlo. Es una política de la casa, quiero decir. Siempre lo hemos hecho a través de 30 años. Y volver aquí después de tantos años, de esta manera, también es muy agradador. En el sentido de que es una estructura muy poderosa y poder juntar a toda la comunidad en una tarde o un par de horas para hacer un poco de música y un poco de río del verano. La verdad es que no hice conciertos este verano, así que va a ser el primero que podamos tocar. ¿Sabes que de una manera es un regalo?